La Biblia nos dice 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 Tome su cruz La Biblia nos dice La Biblia nos dice Cristo dice La Biblia nos dice La Biblia nos dice La Biblia nos dice Que glorioso La Biblia nos dice La Biblia nos dice La Biblia nos dice La Biblia nos dice Yo recuerdo La Biblia nos dice 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 En la Biblia nos dice La Biblia nos dice ¿Soy enfermo En la Biblia nos dice 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 El reino de los cielos semejante será A un hombre que al marcharse a sus siervos llamó Les dijo yo me marcho pero regresaré Y a cada uno su tarea incumendo Al primero dijo así He aquí cinco talentos yo te doy Al segundo dijo así He aquí dos talentos yo te doy Pero al tercero le dijo así He aquí solo un talento a ti te doy A trabajar, a trabajar A trabajar ese talento del señor A trabajar, a trabajar Si no trabajas que cuenta le vas a dar Pasado ya un buen tiempo de nuevo regresó Y juntando a sus siervos las cuentas arregló Y cada uno de ellos con gozo se acercó Trayendo las ganancias de aquello que les dio El primero dijo así Cinco de vistes y otros cinco yo gané Y el segundo dijo así Dos de vistes y otros dos yo te gané Pero el tercero le dijo así Señor yo tuve miedo de perderlo y lo escondí Siervo malo, negligente A las tinieblas de afuera te echaré A trabajar Hermano mío Si no trabajas que cuentas le vas a dar Si no trabajas que cuentas le vas a dar Si no trabajas que cuentas le vas a dar Música Estando perdido Viviendo en pecado Viviendo en pecado La gracia de Cristo A mí me alcanzó Ahora le sirvo Camino confiado Su amor Su amor me ha provisto Porque me ha cambiado Qué feliz yo soy Gracias Señor Por perdonarme Pues por tu misericordia Soy nueva criatura Gracias Señor Por perdonarme Pues por tu misericordia Soy nueva criatura Música 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 Es una quimera Música 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 Cristo vendrá, tan como escrito está, lo dice su palabra, que así se cumplirá Verdad de orar, porque no sabéis, el día ni la hora en que Cristo ha de venir Querido amigo, si no te encuentras listo, aún es tiempo que vengas al Señor No pierdas tiempo, acepta Jesucristo, estafa presuroso de la condenación No pierdas tiempo, acepta Jesucristo, estafa presuroso de la condenación Cristo vendrá, tan como escrito está, lo dice su palabra, que así se cumplirá Verdad de orar, porque no sabéis, el día ni la hora en que Cristo ha de venir El día ni la hora en que Cristo ha de venir Ayúdame Señor, hacerte fiel hasta el final Más quiero siempre hacer tu voluntad Hoy quiero yo servirte con el corazón Y algún día estar contigo en tu mansión Hoy quiero yo servirte con el corazón Y algún día estar contigo en tu mansión Ayúdame no quiero seguir solo Ayúdame Señor, eres mi todo Y si no estás conmigo puedo fracasar Mi mano de la tuya quiero andar Y si no estás conmigo puedo fracasar Mi mano de la tuya quiero andar Mi mano de la tuya quiero estar contigo en tu mansión Y si no estás conmigo puedo fracasar Mi mano de la tuya quiero estar contigo en tu mansión Hay pruebas en tu mansión Hay pruebas en la vida que me pueden doblegar Pero si estás conmigo he de triunfar Y ante la tentación me puedas guardar Mi testimonio y fiel perseverar Y ante la tentación me puedas guardar Mi testimonio y fiel perseverar Ayúdame no quiero seguir solo Ayúdame Señor, eres mi todo Y si no estás conmigo puedo fracasar Mi mano de la tuya quiero andar Y si no estás conmigo puedo fracasar Mi mano de la tuya quiero andar Mi mano de la tuya quiero andar Y si no estás conmigo puedo fracasar Mi mano de la tuya quiero andar Mi mano de la tuya quiero andar Y si no estás conmigo Pai